En la vasta y frondosa selva, donde los árboles tocaban el cielo y los ríos cantaban melodías, vivía un león majestuoso conocido como Leoncio, el emperador de la selva. Leoncio era un líder justo y valiente, pero había algo que le preocupaba enormemente, su apariencia. Un día, dos astutos monos, Moni y Toni, llegaron al reino con una propuesta extraordinaria. «Majestad, nosotros podemos crear para usted un traje tan magnífico que sólo los más inteligentes y aptos para gobernar podrán verlo», proclamaron con confianza. Intrigado y algo vanidoso, Leoncio aceptó, y los monos se pusieron manos a la obra. Día y noche, fingían tejer un traje inexistente, mientras todos en la selva esperaban ansiosos ver la maravilla. Llegado el día de la presentación, Moni y Toni mostraron el «traje» a Leoncio. Al no ver nada, pero temiendo parecer incapaz, Leoncio fingió su admiración y se paseó, vestido, por la selva para mostrar su nuevo atuendo. Todos los animales, desde la más pequeña hormiga hasta el más grande elefante, alababan el traje invisible, temiendo ser considerados tontos o no aptos para sus roles. La selva entera se llenó de elogios falsos, excepto por Nora, una pequeña y honesta nutria. Nora, con la inocencia de la verdad, exclamó, «Pero si el emperador no lleva nada puesto, el traje no existe». Su voz clara y sincera resonó por toda la selva. Leoncio, sorprendido, se dio cuenta de su error y de la lección que había aprendido. Agradecido con Nora, decidió desde ese día valorar la honestidad y la sinceridad sobre las apariencias y la vanidad. Desde entonces, Leoncio se convirtió en un líder aún más sabio, recordando siempre que la verdad y la honestidad son las joyas más valiosas de un reino. Moraleja, la honestidad y la verdad son más valiosas que mantener las apariencias. Es importante tener el valor de decir y aceptar la verdad, incluso cuando no es fácil.